Un gran informe sobre la situación de las cárceles. Se declaró la emergencia penitenciaria tiempo atrás, poco tiempo atrás. Sí, hace muy poco. A ver, las cárceles, se sabe, están superpobladas de hace tiempo. No es un problema de hoy, sino que atraviesa todos los gobiernos. Lo cierto es que los presos hoy están declarados, o los establecimientos penitenciarios federales, están en situación de emergencia porque el Estado justamente decretó el Estado de emergencia, el Estado Nacional. Y queríamos mostrar esto, ¿no? ¿Qué pasa dentro? ¿Cómo se vive hoy dentro de una cárcel? Lo primero que afecta la situación de emergencia tiene que ver con el espacio. Está superpoblada. Está superpoblada. Las comisarías también. Las comisarías, las unidades de traslado. Y esto no es un simple hecho de comodidad, si se quiere, del preso. Más presos en un mismo lugar genera una convivencia que se puede tornar violenta. Más presos en un mismo lugar los cupos laborales se reducen. Más presos en un establecimiento penitenciario hace que el presupuesto sea para las mismas personas. Entonces, el peculio que ellos tienen, que es el sueldo que les pagan por los trabajos, se reduce. La comida, horarios de visita que algunas veces, claro, se tienen que fraccionar. Y sobre todo también mostrar lo que siempre imaginamos o vemos en series de cómo se vive hoy o cómo se vive, uno imagina que se vive en una cárcel. Bueno, hoy te lo mostramos. Es decir, hoy te mostramos por dentro cómo los principales centros de detención hoy están los presos conviviendo. Vamos a verlo. A partir de la sobrepoblación es la que se desatan todas las demás carencias. Parece que también nos tenemos que sentar como para empezar a imaginar, digamos, otro mecanismo. La superpoblación carcelaria siempre fue un problema para todos los gobiernos. Pero este año se llegó a una situación crítica. El Estado decretó la emergencia carcelaria. Hay detenidas casi 14.500 personas cuando la capacidad total en todo el sistema federal es de poco más de 12.000. Un 20% por arriba. Hay una situación de sobrepoblación bastante importante. Podemos estimarla cerca de un 20, un 25%, un número que va rotando, digamos. Partiendo ya de una base en donde tenemos que sobrecargar el Estado actual. O sea, que es un 25% de cárceles que ya se sobrecargaron. ¿Cuál es el penal o los penales más afectados por todo este tipo de situaciones? Bueno, los penales son tantos afectados. Pero, bien la pregunta, el complejo 2 de Marcos Paz hay más de 2.600 presos cuando la capacidad no supera los 1.500. Es el más afectado de todos. Hay un fallo de la Cámara de Casación donde prohíbe el ingreso en Marcos Paz y otro es en de voto. La responsabilidad es de todos los sectores. O sea, el Ejecutivo es responsable. Nosotros tenemos que tratar de agilizar esta generación de plazas. Pero los demás actores también tienen su responsabilidad. Eso no hay dudas. No podemos ingresar a todo el mundo. Un tipo que se intentó robar una propina frente al Palacio de Justicia estuvo detenido tres meses. Entonces, esta persona, digamos, no puede ingresar por esa conducta al servicio porque explota. Mira cómo calientan el agua a los detenidos. Le llaman la metra y es por las explosiones que hace el contacto de los cables pelados. O lo que comen en algunas ocasiones. Le dicen tumba cuando la comida está en mal estado. También conviven con las cucarachas y ratas todos los días. Una normativa internacional se aconseja un preso por celda. Pero hay, ¿no?, actualmente una discusión sobre si permiten dos personas por celda de sitios cuchetas en un penal. Dada la enorme sobrepoblación carcelaria, esto ya no fue respetado. Esta normativa internacional no es respetada. Y se han modificado todos los pabellones unicelulares, se han convertido en dobles. Se destinaron lugares para alojar internos que no estaban previstos. Oficinas de penitenciarias que fueran adaptadas para hacer ingresos de detenidos. Gimnasios que fueran adaptados para alojar detenidos. O allá donde había una sola cama cucheta, ahora se agregó un lugar más. Si no, estaríamos hablando casi de un 40% más de sobrepoblación. Con lo cual la situación es preocupante porque además lo que uno prevé es que es un número que va a ir aumentando. ¿Qué está haciendo el Estado Nacional ante la emergencia penitenciaria que han decretado a principios de este año? En primer lugar es la generación de plazas genuinas. Nosotros tenemos una buena cantidad de obras en ejecución. Tenemos el complejo federal en Cuyo, en Mendoza, que ya tiene una inauguración parcial. Hay 480 internos que están alojados. La capacidad proyectada es de 1072. Después tenemos un proyecto en Santa Fe. Tenemos otro proyecto en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos una ampliación proyectada también en la unidad 14 de Esquel. Y tenemos otras 7 ampliaciones de 120 plazas en unidades penitenciarias existentes. El penal de Devoto es uno de los más desbordados. Su capacidad es para 1.754 presos, pero hay más de 2.000. El año próximo el Servicio Penitenciario Federal tiene planificado cerrar budo y trasladar a la población carcelaria a distintos penales en Argentina. ¿Cambió algo las condiciones acá en Devoto desde el 2013 que vos estuviste dentro hasta hoy, 2019? A partir del 2015 en adelante, hubo una restricción paulatina de los derechos los reivindicados con una vuelta a formas que se habían superado de prácticas penitenciarias. Mayor encierro, falta de esparcimiento, reducción del salario, trabajo esclavo que está prohibido en la Argentina y en el ámbito penitenciario también. Y la superpoblación y el hacinamiento produce problemas de convivencia. La superpoblación genera violencia entre los presos. Los castigos en ocasiones suelen ser brutales. ¿Te imaginas estar encerrado acá por semanas con solo una hora de sol por día? ¿Lo aguantarías? Este es el buzón de castigo en un pabellón del penal de Seiza. Lamentablemente, más que sanciones, es un castigo tremendo porque las condiciones de alojamiento son, como la imagen es elocuente, no son aptas para su alojamiento. Hemos relevado esta situación junto con el sistema institucional de cárceles. Se han planteado avias corpus en algunos casos. Nadie te deja, digamos, que las condiciones habitacionales, por más que estemos hablando, digamos, de una celda disciplinaria, tengan que ser esas. Eso está clarísimo. A lo que yo voy es, las condiciones de tensión, puntualmente en el CPF1, en Ezeiza, si uno elige al azar, probablemente te encuentres con casos así muy aislados. Y la gran mayoría de los módulos y de los pabellones no tienen esas condiciones. Esto pasó en junio, en el pabellón B, módulo 3, el de los considerados más peligrosos de Ezeiza. Se quejaban por el recorte de las horas de visita. Primero les tiraron gas lacrimógeno y luego los golpearon. Así los tuvieron encerrados durante tres días en sus celdas. Por el hecho, interviene la justicia. ¿Por qué hay más presos? Desde lo que nosotros vemos, el impacto viene de las últimas reformas, tanto penales como de política criminal o sobre todo de la ley de ejecución penal. Eso tiene un impacto. Leyes como la defragancia, eso originaba de que hoy muchos delitos menores, a los cuales antes se le prevían otro tipo de salidas alternativas, hoy sean de prisión. Vos en una situación de hacinamiento podés tener un conflicto incontrolable. No es lo mismo que las fuerzas de requisa, que son 20 tipos, entren a contener 36 de algo que sería normal dentro de un pabellón en devoto, o 76 con las cuchetas que le pusieron doble, a 180 como cuando ocurrió la tragedia en el 78, que se le murieron casi toda la población dentro del pabellón. Sienten los jueces que están presos entre una alternativa y otro, que si largan a un detenido y comete algún ilícito, son cuestionados, pero si no lo largan, son ustedes quienes provocan superpoblación llenando las cárceles. Cuando un juez utilizó una medida, y ya no novedosa, sino prevista en la legislación, para otorgar un determinado beneficio, y sale en libertad, y después, como no tenemos la bola de cristal, comete algún delito, somos juzgados públicamente en Plaza Lavalle. No es una telenovela, así se vive en las cárceles en la Argentina, que es un país que tiene un mandato constitucional que dice que las presiones tienen que ser sanas y limpias para que los presos se puedan reisentar en la sociedad. La gran mayoría de la opinión pública tiene una mala opinión de los presos, pero no pueden vivir así. Está mal que se viva así en las cárceles y cada vez es peor. Sí, porque imaginate estar un tiempo en esas condiciones, ¿cómo salen, no? Si uno quiere tratar de devolverlos a la sociedad, resocializados, creo que con estas condiciones claramente no se va a lograr. Por eso la emergencia penitenciaria no solamente es menos espacio, bueno, genera todo esto, ¿no? Hay organismos... La comida, las cucarachas, las peleas, o sea, pelea con unas facas y las... Sí, es tremendo. Eso es una situación que se lo preguntás a los organismos que controlan justamente todo este tipo de situaciones, te lo dices, se repite constantemente. Obvio. Y se vive en situación de alerta. Hay un muy buen trabajo de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, del sistema de cárceles. Hay un grupo de jueces, lo preside un juez de casación, Gustavo Ornos, que visitan las cárceles, hacen denuncias, hacen presentación de habeas corpus, se da constantemente, ¿no? Con lo cual son números que preocupan porque, te digo, el propio servicio reconoce que hay un 20% por arriba en lo que es superpoblación. O sea, una capacidad para 12.000 y unas 14.500 personas de población. Exacto. Me preguntaba si hay algún tipo de relevamiento de la edad promedio, ¿qué cantidad también de chicos jóvenes ingresan ya sin posibilidad alguna? Sí. De reinsertarse después de pasar por acá, que debe funcionar también como escuela delictiva. Sí, las hay. Lo que vos sabés que está bastante detallada en la página del Servicio Penitenciario Federal, te dice actualizado día a día cuáles son los números que estamos reflejando. Lo que algunos dicen es que la capacidad, las plazas genuinas en un penal es ahí cuando hay un gris. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Históricamente, el Servicio Penitenciario Federal, es decir, las cárceles federales, delitos, droga, corrupción, trata, secuestro, lo que era, te ubicaban un preso por celda. Hay una normativa internacional, que son las reglas de Mandela, que aconseja eso. Desde hace un tiempo, y teniendo en cuenta esta emergencia penitenciaria, están ubicando de dos por celda, y además lugares comunes, lo que mostrábamos en las fotos, el gimnasio de Devoto, utilizado como una celda colectiva, lo mismo pasa con Marcos Paz, unidades de traslado, que la palabra lo dice, de traslado, y cuando entra un organismo de control se encuentra que hay personas que están hace dos meses. Claro. Con lo cual, se genera toda esta situación. Un lugar de castigo. Bueno, ¿te acordás vos de aquel golpe a la comisaría de San Justo? Sí. Era que había gente que estaba detenida desde hace muchísimo tiempo, digo, cuando no está prohibido para esto. Está prohibido, exactamente. ¿Tenés datos para repasar? Sí, tenemos unas placas que reflejan esto de la emergencia penitenciaria. Fíjate, en marzo de este año, el Gobierno Nacional decreta justamente esta situación, la emergencia carcelaria en los establecimientos federales de toda la Argentina, que están repartidos en varios lados. Ponemos lo más importante porque tal vez son los que más nos suenan, ¿no? El complejo 1, S6, capacidad, 1943 detenidos. ¿Cuántos hay? 2.428. Estos son los servicios penitenciarios federales. Federales, exactamente. En cada provincia que es similar. Hay una situación más preocupante, ¿no? Exactamente. En Marcos Paz, es decir, acá hay muchos presos de corrupción, sobre todo. Capacidad 2.404 personas, hay 2.822 personas. Esto va variando porque, claro, hay algunos que salen de libertad, ingresan nuevos cupos. Claro, pero parece una cifra así nomás, ¿no? Hay 400 más. Imagínate que en tu casa, no sé, viven 6 personas, no sé, 8. Imagínate si tuvieran que vivir 16. Exactamente. Y además en una condición de cárcel. Exactamente. Fíjate, de voto, uno de los históricos que las autoridades dicen que el año que viene definitivamente lo cierran. Lo vienen prometiendo todos los gobiernos, pero dicen que el año que viene lo cierran. Es una casa derruida. Exactamente, 1.754 plazas genuinas tiene y hay presos 1.937 personas, es decir, otro que está bastante complicado. Algunos dicen que es uno de los peores. En el complejo 4 de Seiza, de mujeres, perdón, 552 plazas o lugares, 720 están conviviendo. Es un número, a ver, de vuelta. Todos los que vos ves superan. Imagínate un hotel que es para 500 personas y entran 200, pero ahora imagínate un hotel siniestro, infernal, con 200 personas más. Y se da la situación, Nico, que el Servicio Penitenciario Federal ahora está alojando presos federales, por llamarlo de alguna forma, en cárceles provinciales, ¿no? Pero esa situación también... Entra al lado, eso también genera otra superpoblación. Fíjate vos... Más buscas de problemas. Exactamente. Fíjate vos los últimos intervenciones de la justicia. Este habeas corpus fue de ayer. Es un habeas corpus colectivo, más de 300 presos de voto de la unidad 28, que es Palacio de Tribunales, de la unidad 29 en Comodoro Pi, que se quejan de la comida, del recorte de las horas de visita. Y lo que hizo el juez fue llamar a un grupo importante de presos que les va a... Cuando es un habeas corpus se le toma una suerte de declaración persona a persona y además pidió informes varios al servicio de cuánto... Pero es un habeas corpus de 300 presos a la vez. Sí, es uno de los más grandes que tramita en la justicia. Este fallo fue lapidario. Es de la sala segunda de la Cámara de Casación Penal que prohíbe el ingreso de nuevos presos al penal de Marcos Paz y lo describió como un depósito humano. Y esta es lo que decíamos antes, ¿no? La unidad 29 de Comodoro Pi, tanto que contamos los presos que pasan por ahí. No más de 30 presos puede alejar. Cuando hicieron en julio una inspección había 105 detenidos. Más del triple. ¿Para cuántos presos están con prisión preventiva? Perdón, Caro, mirá. Estos son fotos de la Alcaidía de Tribunales. Es decir, personas que es una unidad de traslado que tendrían que tener unas horas. Tiene que haber algo, una autorización de un juez para que pernoten, es decir, para que pasen una noche ahí. Pero cuando van se encuentran que están viviendo ahí. Incluso encontraron presos acostados sobre letrinas. Ahora, aquí se quedaron algunos de los que luego devinieron en arrepentidos, o mejor dicho, imputados colaboradores en la causa. ¿Cuadernos, por ejemplo, importantes empresarios? Sí o sí tuvieron que pasar por ahí. Sí o sí. Imaginate, obviamente... Claro, pero es... está perfecto que lo grafiquemos así, pero todos son iguales ante la ley. Exactamente. El empresario... 100%. Y la otra, pero la persona que vos decías, Sergio, que lo encontraron durmiendo ahí, son como presos olvidados que quedan ahí. Es así, es así. A ver, para uno puede haber alguna situación, uno no desconoce, pero los presos, si se quiere llamar políticos o de alguna causa resonante, tal vez no sufren la violencia porque están alojados en pabellones de menor conflictividad. Se les hace un perfil a cada uno de los detenidos de la inglesa. Pero las situaciones, te digo, falta de abrigo, de calefacción, insectos que caminan, el hecho de no tener... tener que calentar el agua con cables pelados. Eso es impresionante, veíamos la imagen antes, contá cómo funciona. La metra. La metra. Es decir, lo que hacen ante la falta de una nafe, algo para calentar el agua, pelan o están pelados directamente los cables, agarran un recipiente con agua y por eso le dicen la metra, porque el contacto de los cables pelados con el agua hace explosiones y es lo que... El ambiente es súper peligroso. A la comida le dicen la tumba. Imagínate, es la comida en mal estado, que lo veíamos en imágenes y que algunas veces reciben. Y además hay un problema. Los presos compran con el peculio, es decir, el sueldo que cobran y que tienen que pagar en efectivo, si se quiere, con unos bonos. La proveeduría se llama. Exactamente. Esa proveeduría te cobra un paquete de yerba dos veces más que el valor que vos lo podés conseguir en cualquier supermercado. A 500 pesos. Exactamente. Se comprobó y hay una denuncia porque han comprado harina y tenía un año de vencimiento. Es decir, este tipo de situaciones que contamos se van dando constantemente y lo que vamos viendo es algo que crece, que aumenta, no que disminuye. El Estado dice, construimos cárceles, pero recién se habla del año 2020. Claro, porque no hubo... Y la situación es urgente por lo que vemos desde hace tiempo ya, ¿no? Mirá, el último conflicto fue en el pabellón B, módulo 3 de Seiza. Lo mostrábamos en imágenes. Hubo una protesta de los presos porque les recortaron el horario de visita de los familiares. El servicio dice que estaban prohibidos de facas. Entra el grupo de requisa, pero previamente los rociban con gas lacrimógeno, gas pimienta. Pimienta, entra el grupo de requisa y los engoman. El engome es como encerrarlos cada uno en su celda para evitar justamente el enfrentamiento con el personal de requisa, el personal del servicio penitenciario. Los tuvieron tres días encerrados. Me cuentan las personas que fueron a hacer, que van a hacer el control de las cárceles habitualmente, que cuando entraron el tercer día y los encontraron encerrados, todavía era invasivo el olor a gas lacrimógeno que se sentía en el lugar. Es impresionante. Muy impresionante y nadie se merece ese castigo, ¿no? No. Los cárceles están para otra cosa. Tienen que ser sanas y limpias. Exacto. Y no se construyeron. La pregunta es por qué. Horacio Rosati, que es actual juez de la Corte Suprema de la Nación, renunció cuando era ministro de Justicia en la era acá, dejando trascender que se querían pagar sobreprecios por la construcción de cárceles. Hay algo, Nico, que esto también es importante mencionarlo, que lo que dicen desde la justicia y parte de estos organismos de Contralor, dicen, no se planificó. Pero acá se creó una ley, que es la ley de flagrancia, que vos al tener un antecedente y robar, como le pasó a este jubilado, un paquete de yerba o algo, con penas de tres meses vas a un establecimiento de estos. Primero no se divide entre aquellos condenados con penas graves, pero además se llenaron o se fue llenando de muchos presos, de una cantidad que algunos consideran exiderable y que desbordó o fue parte de lo que sumó al colapso, estas penas insignificantes, pero que ante la modificación legislativa los jueces aplican. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Esto, la no planificación va llenando las cárceles con lo que se busca. Lo decía el juez, ¿qué se busca? Poniendo tal vez preso a una persona por el robo de un paquete de yerba. Sí, se lo debe penalizar y si se lo pone preso, tal vez es discutible y esté bien, pero se debe planificar justamente que tenga lugar. O hay alternativas, ¿no? Prisiones domiciliarias para esos casos. Exacto. Bueno, eso también está en el informe, se puede leer en la página de la Procuración Penitenciaria, ¿no? Exactamente. Gran trabajo.